En el marco de la campaña A Sembrar Cacao, creamos el primer site de siembra digital en Venezuela. En él, quisimos que las nuevas generaciones se preocuparan por nuestras tierras, dándoles un mensaje claro y directo. El cacao necesitaba de tu ayuda. En este site, desarrollamos la primera parcela digital, donde se unió todo un país para sembrar y tener cada vez más y mejor cacao. Solo tenían que conectarse en Facebook, Twitter o correo electrónico y seleccionar el espacio donde crecería una planta virtual, que más tarde, Savoy donaría las principales zonas cacauteras del país. En tan solo un día, más de 5.000 personas visitaron el site de Savoy. Y en tan solo tres semanas, más de 30.000 venezolanos sembraron plantas de cacao digitales. Esto, que se convirtió en 200.000 plantas reales entregadas a comunidades cacauteras. Savoy puso a todos a sembrar cacao.